recuerdo hace poco que en una paginita de chismes hice un podcast sobre normalizar las relaciones sin redes sociales entonces como maestra vara de que di, si yo puedo tener una relación pero tal vez no quiero estar posteando a mi novio todo el tiempo, porque maestra lo quiero tener para mi, lo quiero tener privado y el podcast se trataba de eso y bueno hice unas stories sobre esto y me publicaron una paginita esta de chismes absurda, no se ni como bretean, Johanna Villalobos esconde su Johanna Villalobos dice que no quiere postear a su novio y los comentarios eran de gente como escribiendo ay quien se cree Britney Spears y yo decía ma si lo posteo demasiado canso si no lo posteo soy Britney Spears, entonces ma nunca se le va a quedar bien a la gente René Montiel Podcast es presentado por Master Kit de Liber Financultura el programa de libertad financiera para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos aplica con una llamada gratuita en liberfinancultura.com hoy estoy por acá con una persona creo que es la persona con que más he hecho podcast en mi vida entonces como estoy empezando mi podcast tenía que invitar a esa persona eso me emociona mucho y vamos a hablar de la cultura del influenciador wow como una de las influenciadoras top del país no, pero hablando de todo un poco y en serio tenés el podcast no sé que siempre está como en los top 5 del país sí, sí, sí y has venido trabajando eso sí de crear tu podcast ajá y de llevar pues esta propuesta hacia adelante y lo has logrado entonces como mi podcast se trata de conversaciones con gente que me cuadra hablar y que me cuadra aprender de ellos quiero aprender de vos cómo hacer un mejor podcast y cómo ser un mejor influencer bueno perdón tenemos aquí a Johanna Bellaro gracias gracias René por invitarme qué bonito o sea, yo también soy la persona con la que más he hecho podcast sí bueno, me has invitado varias veces a tu podcast sí, pero teníamos un podcast los corresponsales teníamos un podcast, claro hicimos una temporada con Te Demás con Te Demás la pasamos bien eran como temas como más de actualidad llevarse así sí, bien algunos polémicos sí, y ese fue tu bien tuanis tu primer acercamiento al podcast exactamente ese fue mi empuje para yo decir esto me gustó demasiado aquí me mando sola te mandaste con Johanna y a los podcast sí pero antes de eso bueno, sos periodista, ¿cierto? sí, soy periodista empecé como mis 18 años estudiando periodismo y mi primer trabajo fue presentando videos de música ¿en B&M latino? no, de hecho en un programa en Repretel en Canal 4 Canal 4 hace muchos años no sé, 12 años 10 años Sport Music ahí estuve de hecho me contrataron porque me matriculé en la universidad una materia que era de las últimas del cuatrimestre que ya era como la gente saliendo y no sé antes se podía ya eso no se puede hacer y matriculé esa materia porque me quedaba bien el horario y justo el productor del programa era mi compañero de clase entonces me dice un día madre, ¿por qué no te vas a hacer un casting? a ver qué tal te va y lo fui a hacer y me gané el casting y empezaste a presentar videos y empecé a presentar videos tenía 17 años madre wow, ese fue tu primer trabajo ese fue mi primer trabajo oficial ¿cuál fue el segundo? B&M latino ok, si pasaste a B&M latino yo sabía que veces estaba B&M latino yo lo sabía después de que el programa se rara for music bueno, estuve en B&M latino cinco años ¿y qué aprendiste ahí? ay madre demasiadas cosas fue mi escuela estuve en horarios en la mañana en la noche en la tarde de todo fui a hacer mis primeros reportajes afuera del país con B&M latino eso fue demasiado lindo la verdad hice muchos amigos y la verdad es que yo puedo decir abiertamente que fue mi escuela me ayudó muchas cosas vos sabes que en esa época no existía tanto el tema de redes sí, pero no era como ahora o sea, no era como ahora entonces casi que la gente para darse a conocer ¿qué hacía? entraba a un medio de comunicación me había trabajado en tele o en radio trabajabas en tele punto y de hecho yo recuerdo que yo trabajaba en tele y salía en el periódico cada mes mínimo dos veces porque no había redes sociales claro no había redes sociales entonces como conocías ajá exacto entonces salía en la TV Guía portada varias veces en el día un montón de tiempo entonces antes a ver antes era más difícil ser conocido ajá pero había menos gente pero había menos gente haciéndolo verdad porque había menos oportunidades entonces si agarrabas una oportunidad es como madre agarra esta vara y no se suelte exactamente entonces lo que hacían los chamacos cuando llegaban a la casa era poner la tele para oír música ajá y ahí estabas vos presentando y ahí estaba yo presentando y yo decía bueno ya saben cuál es el número 905-229-2929 qué quieren escuchar bueno es que además la tele la tele tiene esa esa la gente te pone cara obviamente estás en la imagen sí en la radio yo estuve en la radio cinco años recuerdo y a mí nunca nadie me paró en la calle para decir tú vas el de la radio no porque no te ven no te reconocen verdad cuando ya hice el canal de YouTube entonces la gente dice como ok este madre yo lo vi en YouTube o lo vi en redes o qué sé yo pero eso ya fue mucho más acá cuando ya las redes tienen más más auge y cuando vos dijiste ok esto de las redes tiene potencial de mantener mi vida sí o hacer algo por lo menos importante en tu vida sí a nivel de todo eso es todo un tema porque digamos aparte de que trabajaba en el canal trabajé en muchas radios en Costa Rica en diferentes y yo siempre como venía de esa escuela que no existían redes sociales siempre pensé madre tengo que tener un trabajo en un medio ok para poder estar tuanis y que las redes eran mi extra verdad y las redes eran mi extra aunque ganaba más pero yo siempre porque venía de esa escuela yo siento que me quedé con ese chip de bueno hay que seguir trabajando en radio algo estable algo estable entonces me quedé así casi que todo el tiempo y decidí renunciar completamente a la radio y a los medios de comunicación tradicionales hace ya tres meses cuatro meses o sea hasta hace cuatro meses ustedes ya no tengo nada estable ya no tengo nada ya no estoy en planilla sí ya no tengo orden patronal nada ahora es Giovanna Bellalobos S.A. exactamente wow y cómo se siente demasiado lindo demasiado liberador más que todo como por el horario que tenía porque mi trabajo anterior era un morning show que era de seis a nueve de la mañana y era agotador madre puedo decir que fue mi año de trabajo más agotador por el hecho de tener que levantarme tan temprano era muy agotador y ahorita que estoy libre de mi tiempo igual me levanto tempranillo pero o sea es liberador me siento otra persona sí yo definitivamente estoy de acuerdo a mí me encanta no trabajar o sea trabajar para otras personas en el sentido de que sí tenés clientes o tenés marcas o qué sé yo pero creo que es el sueño de todos los milenios sí exacto no estar con un horario no estar en una oficina ahora menos verdad que pos pandemia ahora nadie usa oficinas tanto qué te llevó ahí qué te llevó a decir ok ya es el momento de no más estabilidad voy voy tirando yo creo que me ayudó mi podcast mi podcast lo hice cuando estaba en plena pandemia o sea cuando estábamos encerrados cuando nos encerraron 15 días yo me volvía loca porque yo vivo sola en un apartamento y yo decía madre qué hago necesito hacer algo y ahí fue donde me puse mi podcast y empecé a ver que le empezó a ir muy bien y es algo que no es o sea a ver uno mentalmente dice madre me va a ir muy bien sí pero tenés la posibilidad que te vaya mal claro y realmente me fue mejor de lo que yo esperaba de la temporada uno tenía un patrocinador entonces ahí dije desde ese momento yo dije va a llegar un día en el que yo ya solo voy a trabajar en lo mío wow y aquí estoy bien el podcast cómo surgió dijiste voy a hablar de qué voy a hacer qué yo dije en mi mente yo tenía voy a hablar de las cosas que normalmente no se hablan que la gente no habla uno puede decir todo el mundo sabe cómo ligar realmente no mae ¿por qué no hablamos de cómo ligamos hoy en día? claro y te has metido en temas ahí picantes polémicos y me he metido en temas picantes me has llamado a mí también para meterme en broncas para meterme en broncas a René hablo de todo hablo sobre política yo creo que mi lema de podcast diría como lo que está en tendencia en el momento entonces por ejemplo la gente quiere escuchar o quiere meterse en la conversación exactamente exactamente y más que todo yo usualmente le pregunto a la gente qué quiere de qué quiere que hablen y las respuestas son relaciones amorosas sexualidad porque más es cierto no tenemos nadie que nos hable de sexualidad yo no soy sexóloga meto sexólogas meto chicas que quieren saber cosas temas actuales como de amigos como de infidelidades como de mae es lo que yo creo que todos de nuestra edad a veces queremos saber pero nadie nos cuenta sí así definiría mi podcast pero también creo que has hecho un trabajo de mucha constancia llegaste y dijiste voy a hacer tantos a la semana cuántos tiras dos dos a la semana es un brete es un brete o sea es investigar es llamar a las personas también he visto que has tomado de whatsapps de como de la gente que te manda vos también testimonios o sea es muchos tipos de contenido diferente pero lo que creo que es muy clave es que no has parado y no he parado sí salvo cuando decís como ya hay un break creo que también es un trabajo bien periodístico ¿sabes? porque sí tengo que recolectar la información tengo que buscar información sobre este tema tengo que contactar a un experto es un trabajo periodístico y me hace muy feliz también hacer lo que a mí me gusta independiente y que lo estoy haciendo por mi carrera también rojado hablemos de influencer culture la cultura del influenciador ¿crees que es una palabra que tiene mala fama? que está maloseada que está está prostituida esa es la palabra está prostituida en Costa Rica claro que sí o sea ¿y por qué está prostituida? porque creo que mucha gente ha intentado hacerlo y lo ha intentado hacer mal entonces por eso está prostituida ¿qué significa para vos hacerlo mal? me como cagarla de muchas maneras todos lo hemos hecho todos la hemos cagado en hacer un ajá exacto en hacer un comentario mal que uno diga y la cagué y dije un comentario feo yo me he equivocado pero yo siento que hay mucha gente que no entiende que eso es un trabajo serio y que usted no puede andar por la vida y cagándola una y otra vez con estupideces ¿cómo manejas una crisis? ¿cómo has manejado esas crisis cuando se dice putica deje algo que de repente no lo pensé bien o esto está mal o qué sé yo o no sé prima es aceptar la culpa y pedir disculpas así de fácil así de fácil o sea una vez me equivoqué con un comentario hacia la provincia de Limón ajá y madre apenas me empezó a hacer críticas en Twitter yo dije sí madre me equivoqué entonces hice una disculpa madre sorry a todos los que hice sentir mal me equivoqué fue mi error no voy a volver a pasar ya eliminé cada comentario sobre esto gracias a todo lo que me lo hicieron ver y listo madre es que yo creo que ahí viene el problema cuando tratamos de ocultar el error que cometimos di madre también hay que ser es dificilísimo en esos momentos ser vulnerable y ser humilde y decir me la cagué tengo que ver cómo hago para remendar esto y la única forma es aceptando el error cuál ha sido tu cagada más grande esa de Limón o han habido más grandes ah bueno yo me acuerdo de una de un parque temático yo creo que sí la de Disney pero a ver es que eso fue una culpa indirecta fue una culpa como que me fui en todas fue una culpa me metieron en el saco y yo no y yo di madre fue muy gracioso porque madre cuando a mí me preguntan de ayer al viaje de mis sueños ¿y qué se convirtió? yo quería hacer una tortura completa madre una tortura completa casi vengo sin pareja y todo wow sí madre pero yo creo que esa puede ser o sea la sufrí mucho la del comentario de Limón también la sufrí sola y fue duro pero yo creo que que esa esa fue una enseñanza para toda mi vida madre claro y además debo decirlo no sé me puedes corregir tal vez había menos experiencia de tu parte más y más claro esos golpes lo hacen a uno madurar madre madurar un montón y tras de eso yo era el soporte de las personas involucradas entonces era más difícil porque yo estaba tratada todo va a salir bien ya porfa ya madre y dije yo no estaba pensando en mí porque en ese momento también sí tenía exposición pero no era tanta como ahora entonces yo dije yo no necesito pedir una disculpa madre o sea yo simplemente voy a dejar que esto pase y never forget ¿alguna vez te has arrepentido de trabajar con alguna marca o has trabajado con una marca que no te gustó tanto? bueno no me he arrepentido no tienes que decir la marca no tomé una buena decisión creo que hace poco me buscaron de un político para hacer una campaña sucia en contra de uno de los candidatos a la presidencia y no era mi candidato favorito yo pude haber dicho dice esto es lo que creo me voy a mandar pero realmente tomé la decisión de no hacerlo porque creo que lo que más vale en el trabajo en el que hacemos nosotros es la credibilidad y pagarte por hacer una campaña sucia hacia un político dice te puede caer la credibilidad muy fácil ¿cómo mantienes esa credibilidad? siendo yo misma y si yo creo en algo lo voy a voy a apostar por eso y si tengo que echarme un montón de gente encima porque no les gustó sí lo voy a hacer y eso me pasó en una de las veces sí de hecho recuerdo cuando hiciste esta denuncia sobre sobre acoso o ¿cómo lo llamarías? de minimizar a las mujeres machismo ¿verdad? disfrazado de humor sí exacto yo recuerdo que hiciste un video sacaste el tiempo diste tu mensaje y te generó una conversación enorme toda esa semana al respecto entonces creo que creer en lo que vos creías y comunicarlo de manera clara pues tuvo sus sus efectos positivos no solo para vos sino para el tema mismo sí a mí me dio mucho miedo hacerlo ¿sabes? porque es como enfrentarse a mucha gente sí a un canal enfrentarse a personas que obviamente creen como tener más valor que otros ¿verdad? y fue difícil hacerlo y luego de toda la experiencia en el momento fue duro también porque uno a veces piensa como usted salió ganadora porque usted denunció una situación pero fue muy irritante fue demasiado angustiante sentí sentí demasiada ansiedad y que me llamaran todos los medios porque era una locura sí era de locos yo publiqué ese video y te lo juro que tres horas y ya era viral en todas partes entonces yo creo que eso al final eso es lo que vos decís que se habló de un tema que creo que es importante en Costa Rica que se hable y me llevo eso me llevo esa esa felicidad y muchas muchas mujeres no han podido alzar la voz en su momento por muchas razones y vos alzaste la voz en ese momento creo que también eso de alguna forma inspira de alguna forma ayuda a que otras personas se sientan pues validados de que puedo contar mi historia puedo contar lo que me pasó eso me pone muy feliz la verdad hay muchas cosas que están pasando en contra de las mujeres y que no las vemos porque no estamos día a día con ellas y me parece muy bien que ahora las mujeres tengamos más voz la necesitamos en todos los asuntos hablando de influenciadores las marcas es lo clásico la marca es lo que hace que la vara fluya siga adelante con los creadores de contenido yo me acuerdo una vez haciendo un video de YouTube una vez hice algo para una marca no me acuerdo ni me acuerdo y alguien comentó ya parece no sé qué este madre ya parece la pensión o qué sé yo le pagaron una vara así y eso hace años y yo me golpeó ese momento y después yo dije en el día en que este madre que comentó me pague a mí lo que me pagó esa marca yo dejo de postear marcas porque las marcas al final de cuentas es una relación simbiótica el influencer tiene una audiencia y las marcas que quieren llegarle a la audiencia llegarle a la audiencia sí pero hay instagrams que ustedes meten y son 60 historias y son como anuncios 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 es un balance ¿cómo lo manejas ese balance? yo creo que es un balance en haciendo lo que yo hago todas las semanas hacer contenido es que también ahí venimos a otra cosa como ¿qué es ser un influencer? para mí un influencer es un creador de contenido son ambas porque yo siento que uno no puede nada más tener seguidores no sé obviamente uno puede tener seguidores por ser linda hay muchas así y eso está bien están aprovechando el recurso pero yo creo que hay que dar más si usted quiere que las marcas busquen su trabajo paguen su trabajo hay que dar más no solamente hacer lo que ya todos hacen diferenciarse diferenciarse ¿qué pensás del pretty privilege? que si uno es bonito entonces le va mejor lo has experimentado sinceramente no puedo ser hipócrita en el asunto yo sí creo que el pretty privilege existe existe hoy en día es increíble que siga existiendo también porque es muy duro es una realidad muy dura pero sí existe y si lo he experimentado puede ser que sí puede ser que sí tal vez en ese momento yo no haya pensado ay mae di porque tengo este privilegio me dieron este brete di mae sí puede ser que sí ¿qué haces cuando te das cuenta que tienes un privilegio de cualquier tipo? puede ser el pretty puede ser el no pretty di mae aprovecharlo hacer algo bueno con ello es tu oportunidad sí mae si te están dando una oportunidad con ello di es como take it or leave it ¿verdad? es como vos sabes que una vez escuché a alguien decir que el discurso del privilegio es un discurso sin fondo porque siempre alguien tiene más privilegios que uno y siempre alguien tiene menos privilegios que uno sí entonces decía esta persona este se llama naval decía es que yo tengo privilegios porque tengo zapatos y él no y el que no tiene zapatos ve a alguien que no tiene pies una cosa así ¿verdad? fue como contando siempre alguien tiene más siempre alguien tiene menos entonces el tema es reconocerlo sí para decir sí yo tengo esto que otras personas no tienen sí porque no podemos ser hipócritas y decir mai nunca he experimentado el pre-privilege o cualquier otro o cualquier otro bueno yo en el caso mío el male privilege ajá por supuesto que sí el guapo el guapo sufrido yo no voy a ser guapo sufrido voy a ser el privilegio de ser varón digamos en la sociedad machista patriarcal claro pero qué vas a hacer con ese privilegio lo vas a abusar de él o qué vas a hacer verdad o nada más te vas a dar con un latido en la espalda porque tienes un privilegio y te vas a deprimir o qué sé yo entonces creo que hay que hacer algo con él creo que hay que hacer algo y aprovecharlo por qué no sí ¿qué pensás de la cultura de la cancelación? cancel culture sí que también está muy envolviendo todo el tema de las redes sociales el tema de los influencers y demás sinceramente no no creo que nos haga mucho bien el cancel culture porque no te da el chance de aprender de una situación yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad ojo una segunda oportunidad verdad ya si eso es un que la caga y ya tienes un bad ground ahí de un montón de fatales cosas di madre ya ahí uno no puede hacer nada pero sí siento que a veces el cancel culture es como uff madre devastador devastador en una persona puede arrenar a una persona Will Smith sí arrenado sí sí muy heavy y es que es como un bullying es como sí como un linchamiento virtual virtual lo que sea ahora se internó en un lugar por ansiedad y estrés por dicha hablando de privilegios y no sé si es privilegio o no el madre se ha ganado todo lo que ha logrado exactamente pero bueno él pudo irse a la India a hacer esto pero alguien que no sé que tiene una opinión y le caen encima y se deprime tal vez no puede hacer eso que hizo Will Smith de retirarse muy duro entonces el cancel culture sí es una reacción a veces muy sobre o muy desmedida sobre alguien pienso lo mismo cómo le digas ahora con los comentarios de trolls de perfiles falsos de estos mensajes necios que siempre tienen que llegar o sea cuando ya hay miles de followers tienen que llegar inclusive en medios de comunicación como que son paginillas que sacan chismecitos que uno dice esto ni siquiera es real cómo es posible que jueguen así con la imagen de una persona y que se escudan detrás de un perfil sin nombre exacto y recuerdo hace poco que en una paginita de chismes hice un podcast sobre normalizar las relaciones sin redes sociales ¿verdad? entonces como maestra vara de que di sí yo puedo tener una relación pero tal vez no quiero estar posteando a mi novio todo el tiempo porque maestro lo quiero tener para mí lo quiero tener privado y el podcast se trataba de eso y bueno hice unas stories sobre esto y me publicaron una paginita esta de chismes absurda no sé ni cómo bretean Johanna Villalobos esconde eso exacto Johanna Villalobos dice que no quiere postear a su novio y los comentarios eran de gente como escribiendo ay ¿quién se cree? Britney Spears este podcast está llegando a voz gracias a MasterKit de Liber Financultura el programa de libertad financiera para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos aplica a MasterKit con una llamada gratuita en liberfinancultura.com continuamos y yo decía si lo posteo demasiado canso si no lo posteo soy Britney Spears entonces nunca se le va a quedar bien a la gente entonces obviamente a mí me molesta cuando esas publicaciones y en ese día sí les llegué y les puse como hagan periodismo de verdad que me dio creer esto ¿has terminado alguna página de memes alguna vez? sí varias veces qué vergüenza pero te da risa nada más me da risa porque he hecho comentarios en la radio de estúpidos que no pongo ni las manos para irme de fondo entonces a partir de eso a partir de eso sí yo también un par de veces terminé en una página de memes una vez terminé en una página de memes con Hernán Jiménez y con Fabricio Alvarado wow entonces dije este es mi momento más alto lo diste top de la vida en esa página en ese meme ahí que tengo guardado amo tus papás entienden lo que vos haces sí mi mamá bueno no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé mi mamá yo creo que lo entiende porque siempre me dice no me saquen sus stories no me saquen sus videos no me tome fotos entonces yo creo que más allá de saber realmente lo que hago entiende que lo que hago tiene sus consecuencias entonces mi mamá nunca me deja postear nada de ella en ningún lado feliz día a la madre nada nada sí siempre es como cómo me acaba de hacer usted usted quiere que yo la poste cuando esté ahí recién levantada siempre me dice ok y entonces yo creo que de alguna forma tal vez no entienden exacto lo que yo hago pero madre se alegran de ver que me va bien sí sí y entienden el valor de lo que vos haces y entienden que es un esfuerzo exacto que es un trabajo y que es un trabajo y que son horas de hacer varas exacto mucha gente cree que ay pucha es que la palabra influencer pero bueno ni modo usemos ni modo sí o creadores de contenido la gente que vive mucha gente vive en las redes sociales mayoritariamente es gente que es vaga es vaga sí que es una breteada es una breteada vean yo les digo sentarse aquí a un cliente le diga a uno mira te quiero quiero comprarte un video para esta marca me puedes enviar una presentación madre presentación ¿verdad? eso de sentarte en la compu sacar todas las estadísticas de tu Instagram hacer una presentación ahí madre tuanis que se vea profesional hacer facturas electrónicas para Hacienda madre pensar hacer un video editarlo buscar la música madre sorry eso es un brete claro y es un brete que conlleva bastante tiempo sí sí claro absolutamente lleva tiempo lleva esfuerzo lleva creatividad ahora yo entiendo que hay influencers y entre más grande sea el influencer es más fácil hacer cualquier vara y alcanzar gente entonces hay gente que eso me parece algo bastante mal por eso también es tanto que prostituida la palabra digamos perdón de nada o sea yo podría fácilmente nada más tomarme un selfie con el producto y te iría bien y me iría bien te iría bien ahora hay gente que en serio son como el arroz tío pelón de los influencers o sea les llegan a todo mundo les llegan a todo el arroz tío pelón perdón no está patrocinando nada pero el arroz es una vara que consumimos todos en un país todas edades todas clases todo mundo entonces hay gente que tiene ese appeal como que dice este mal le llega a un millón o 700 mil personas o algo así entonces es fácil decir como tac 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 entonces la gente lo ve como que es fácil no sabemos si esa persona hace otras varas o no probablemente sí pero me parece muy mediocre sinceramente eso también gacho gacho decirlo pero me parece muy mediocre simplemente que porque tengamos muchos seguidores hagamos un trabajo x yo no tengo tantos seguidores y creo que por eso por eso a veces digo voy a darle algo más a la marca claro yo también voy a darle algo más a la marca voy a diferenciarme de otra forma tal vez no tengo el alcance siempre lo mencionamos en este podcast por la buena razón de mauricio hoffman pero no nos demande pero me alcanza un montón tima es que también son personajes que han trabajado en televisión abierta 10 años si si y muy queridos y muy conocidos no tengo yo eso entonces que puedo hacer yo y le puedo generar la marca algo con una producción diferente con un ángulo distinto sabiendo que tu audiencia también es diferente verdad entonces muchas veces las marcas no buscan ni siquiera la masa a veces sí a veces buscan lo específico a quien le llega a esta persona o a esta otra persona eso te iba a decir ya las marcas no son tontas ya las marcas tienen una página de reach así que ven voy a buscar a 10 cuáles son los mejores 10 influencers con el mejor 10 alcance de costa rica y la página se los da cuáles son las estadísticas yo tengo un producto femenino usted es mujer enséñeme su público si usted tiene un 80% más en su instagram eso no me va a funcionar sí exacto te están siguiendo puros fans puros varones orbitando así tu perfil no está funcionando pero no le va a servir a una marca que busca llegarle a las mujeres exactamente ¿alguna vez has sentido el síndrome del impostor o no se te da? sí ma siempre me lo he creído nunca ha tenido duda de que usted puede lograr sus varas que no sé cómo pero siempre he sido una persona con demasiada seguridad en mí misma y creo que eso me ha hecho llegar a donde estoy ma porque para mucha gente puede ser narcisista algo céntrico pero ma si usted es la primera persona que no cree en su brete no va a funcionar no va a funcionar entonces desde que yo trabajo en esto y desde que hago esto yo dije ma yo voy a hacer un podcast ese podcast tiene que ser uno de los mejores de este país si no no lo voy a hacer y ma puse todo mi empeño para lograrlo y lleva dos años así o sea es un brete constante es una vara mental de que usted se diga ma yo lo voy a lograr yo lo voy a hacer es lo que quiero y voy a poner toda mi atención en esto ¿qué haces cuando algo no sale como vos querías o como esperabas? ay que duro porque en ese momento me siento como ha visto a Regina George de Mean Girls me hago un beverage interno pero yo digo ma voy a buscar ver a mis amigos voy a hacer algo y voy a diversificar un poco mi mente y ya se me pasa y después volver a intentarlo y lo vuelvo a intentar sí me gusta me gusta eso sí 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 ¿cuál es el mejor cumplido que te han dado? que hago un contenido de calidad que no soy una persona que se queda nada más con lo que hay que voy más allá y que hablo de cosas a las que la gente le da miedo hablar ¿cuáles son tus retos más grandes que tienes actualmente? actualmente vivir completamente siendo lo mío es el primer paso que estoy dando el reto independizarme completamente en el sentido de que ya oficialmente estoy comprando mi apartamento entonces es como dando un paso jamás pensé jamás pensé que entrando a mis 30 se iba a lograr algo así yo decía cuando me casi invierto con una casa con otra persona jamás pensé yo en hacer esto mío ¿qué significa el éxito para vos? sentirse bien todos los días más allá de cuánta plata esté ganando usted más allá de quién esté a su lado yo creo que es acostarse y levantarse diciendo ay mae qué bonito día me siento bien hoy me siento feliz quiero comerme el mundo quiero hacer de todo mae ¿cómo cultivas eso? lo cultivo todos los días tratando de enfocarme en cosas positivas porque a ver obviamente a todos nos pasa cosas una mala relación un mal brete una relación familiar mala mae pero yo creo que el objetivo de eso es levantarse todos los días y tratar de decir di no mae este día ya no va a repetirse tengo que hacer algo al menos hoy algo chiquitito que me haga sonreír vos conoces bueno los grandes eventos que suceden que usted dice mae este por ejemplo una vez fuimos a un festival juntos sí qué lindo muy lindo y ese festival nunca se va a repetir esa edición de ese festival ya fue y a veces se nos olvida que los días son igual es como mae nunca va a haber como el festival tal nunca va a haber como el Olapalooza tal el Ambition tal nunca va a haber el 15 de mayo el 2022 nunca va a volver a existir etc a veces se nos olvida pasamos el día como medio dormidones distraídos podemos tener un muy mal día pero yo creo que si yo tengo un muy mal día llego a ver mi episodio de mi serie favorita que me hace reírme un montón ¿cuál es? Rick and Morty o Bit Mouth ¿las ha visto? claro Bit Mouth sí, sí, claro o escuchar mi canción favorita aunque sea 5 minutos del tiempo de uno diciéndose 20 horas estuvieron mal voy a hacer que 5 minutos estén bien o leer un libro hace poco estuve leyendo un libro de la codependencia se estima que el 60 70% de las personas somos codependientes a algo wow a algo René a lo que sea a una persona a un trabajo a nuestra mascota a lo que sea y eso nos impide avanzar en la vida y ese libro me ha enseñado tanto que cada vez que me siento muy estresada me voy a leer un capítulo del libro pasame el nombre después para leerlo me interesa el tema como trabajas en redes sociales todo el tiempo y con contenidos todo el tiempo ¿te has notado muy adicta al celular? claro sin duda ¿te ha afectado de alguna manera? sí me ha afectado pero es cuando la gente me lo dice cuando estoy con mi novia y me dice mae estás usando demasiado el celular ya entonces yo sorry sorry si no me di cuenta o que estoy con mi mamá y mi hermana comiendo y yo solo estoy con el celular y yo me digo a mi mamá o sea ni siquiera les estoy poniendo atención pero cada vez que estoy con personas trato de usarlo menos y ese es como ya mi lema voy a estar con mis amigos mae voy a tratar de no usar el celular un rato pero si soy adicta al celular y es no solo por adicción sino por mi brete porque más que todo si me preguntas en qué invertiste tu tiempo maes en estar revisando cuánta gente escuchó mi podcast hoy cuánta gente vio mis stories hoy si mañana tengo que hacer un reel voy a buscar referencias de qué me gustaría hacer ¿sabes? entonces yo sé que es más que todo 80% 70 brete definitivamente es algo que hay que cuidar a mí me pasa igual como lo decías ahora el teléfono como uno pasa revisando cómo le fue a tal cosa tengo un post que poner ahora más tarde tengo una marca que responder tengo que mandar cosas uno está muy pendiente y cuando se da cuenta ya te he estado medio día en el celular exacto entonces siento como que bueno en el caso mío tengo que tener como momentos como decir este momento del día pero si yo vos lo logras muy bien vieras que a veces no tanto pero si digamos yo empiezo el día con el teléfono me jodí o sea todo el día como que hay una yo todo el día lo primero que hago es levantarme en el teléfono muy duro y no siempre estás viendo tus bretes estás viendo otra gente bueno estás viendo otras varas estás viendo pleitos estás viendo que el tweet que la fulana que el otro que se pelearon es que eso nos libera dopamina los pleitos los pleitos nos encanta porque nos libera esa dopamina de qué pasó a este mal le dieron duro y al otro también siempre los pleitos nos generan dopamina y nos atraen y por eso es que twitter es un campo de batalla para que estemos twitter y facebook y demás estemos pegados en la red social o si no también está el insta que lo usamos tanto que también es como una galería de perfección que difícil eso porque mucha gente dirá no hay gente que no tiene como issues o cosas conforme a la perfección de instagram pero es tan difícil como mujer te lo digo no tenerlos uno ve cuerpos caras perfectas filtros en los que uno dice esto me hace ver perfecta no puedo dejar de usarlo es dificilísimo hoy en día hay que cada vez lo que yo trato es de promover más la naturalidad de alguna forma es un movimiento que se ha dado también bastante he visto mucho chicas que salen posando de una manera y después natural o tal vez más relajadas y entonces se ven ciertos pliegues que antes era como jamás poner eso en instagram pero ahora si lo están más bien como evidenciando como esto es natural esto es normal yo no promuevo el maquillaje por ejemplo me gusta el maquillaje trabajo con marcas con maquillaje cuando tengo un evento especial la mayoría de los días 6 de 5 días 6 de 7 días perdón no uso maquillaje siento que no no es necesario claro solo para ciertos momentos exacto vivirías en otro país o estás feliz acá en el terroño viviría por un tiempito que vos me digas dime fui a vivir casi un año a las Europas y me gustó mucho la experiencia pero el cuarto mes ya extrañaba con toda mi alma Costa Rica el mal de patria pero feo feo así que yo decía ya no aguanto necesito la comida de mi país necesito el calorcito de mi país los amigos así que si me podría ir a vivir un tiempo pero no para siempre wow a no ser que di yo no sé entre el amor de mi vida en Australia ¿qué es lo que más aprecias de acá? de Costa Rica el país tan lindo la naturaleza de que hoy me puedo ir a San Carlos y que esté lloviendo en unas aguas termales a irme a la playa al otro día eso lo viví mucho lo reanimé en mi ser con una amiga que traje de Alemania que me dijo hace poco sí hace poco que me dijo que el lugar más bonito en el que había estado en todo el mundo y que ella anda por todas partes porque es baratísimo viajar donde ella vive sí que el momento más bonito lo tuvo en San Carlos lloviendo wow así lloviendo en San Carlos nada más ella pasaba diciendo this is amazing esto es demasiado lindo no puedo creer y yo decía que rajado que sí lo hemos hablado en otros podcasts no apreciamos suficiente en nuestro país muchas veces exactamente ni lo que tenemos no somos tan agradecidos con lo que tenemos hay que agradecer siempre yo va alguien te ve una muchacha joven dice mira me gusta lo que hace ella con comunicación con influencing dándola que es tu frase y quieres hacer lo que haces vos que recomendarías o tal vez un chico que te vea y te admire y dice mae yo también quiero que pongan su atención en ese objetivo que estudien para lograr yo no aprendí a hacer un podcast de la noche a la mañana yo tuve que llevar un curso de unos días editando prueba error comprando mina compu haciendo esto todo para lograrlo entonces si ustedes quieren hacer esto créansela estudien practiquen hacerlo y además tómenselo como un brete formal ya es su trabajo porque en el momento en el que uno dice es mi hobby le dedico algún tiempillo yo creo que ahí empezamos mal y así con todo así con todo cualquiera que sea tu inspiración aunque no sea tu brete tómatelo como un brete tómalo personal esto es lo que yo quiero hacer esto va a funcionar en cuanto yo le ponga toda la atención posible ya se nos fue el tiempo pero cerremos como lo hice un día con Kurt Dyer y le dije cerremos con clichés de gente que termina podcast entonces número uno yo voy a tirar uno a ver si este es el correcto se nos fue el tiempo muy rápido es un cliché que todos los podcast dicen nos escuchamos pronto chao exacto la vamos a volver a invitar yo creo que voy a seguir cerrando con clichés está buenísimo vamos a ver otro que yo diría es como la pasaron bien hasta la próxima exacto y se va volando el tiempo como usted cuando yo hablo deberíamos seguir pero eso es un super costarriqueñismo pero la gente los usa para cerrar conversaciones y podcast esos clichés clásicos entonces pero ya hablando en plan bueno tuanis pura vida te vamos a volver a invitar y gracias es el primer podcast que hacemos de este lado de mi podcast que bonito me gusta ser entrevistado que chiva gracias por aportar me parece muy lindo me parece muy lindo muchas gracias a todos por escuchar René es un madre que admiro montones lo sabe aparte de ser mi amigo siempre le he dicho que siempre en todo lado me preguntan un hombre que lo haga que haga bien su trabajo René Montiel esto es un madre muy bueno en lo que haces siempre te he admirado un montón que gran cumplido muchas gracias y gracias por todo lo que me enseñaste te gobi que también me has enseñado un montón los dos aprendemos así que nada gracias por estar acá y te vamos a volver a invitar de fijo cháuquela chau René Montiel podcast llegó a vos gracias a Master Kit de Liber Financultura donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos en Master Kit adquirís la receta probada para alcanzar la libertad financiera aplicada a Master Kit con una llamada gratuita en liberfinancultura.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!